Bueno, pues preguntarle, ¿qué es lo que le motiva a ser tomada en cuenta para la designación, pues en este caso de rectora, que además nunca ha habido uno en la UNAM? Hay muchas cosas que me motivan. Me motiva el que yo quiero mucho a la universidad, el que le debo mucho a la universidad, y creo que muchos de nosotros le debemos a la universidad, y no me refiero solamente a los que hemos estudiado en la universidad, sino todos los servicios, todo lo que la universidad le brinda a la población en general, podríamos pasarnos una tarde hablando de eso. Eso me motiva mucho. Es una universidad que mucha gente lo ha dicho. Quizá es el proyecto, digamos, educativo social más importante que ha tenido este país, y eso es un gran compromiso, pero también es un orgullo de estar aquí. Esa es una parte. La otra que me motiva es que soy una persona que ha caminado, literalmente caminado por la UNAM, en diferentes entidades, y que conoce muy bien. Yo creo que soy de las personas que mejor conozco la universidad, porque he estado en un instituto, estuve en el Instituto de Biología, estuve nueve años como investigadora, después me fui de prestada, me pidieron ir a Iztacal a echar a andar un proyecto de investigación, con profesores, profesoras, una cosa muy bonita de conservación y sustentabilidad, de recursos en zonas áridas. Estuve un año, estuve dos años, y me quedé, porque me encantó la FES Iztacala. Me parece un lugar, las facultades me parecen lugares muy abiertos, donde uno puede expresarse y hacer cosas. Tuve varios puestos, pero también llegué a ser directora, fui ocho años directora de la FES, y eso me da un plus, porque tengo una experiencia de trabajar, de caminar, de resolver problemas con una multidisciplinaria. ¿Es una universidad diferente, no una FES? Pues, mire, en el momento, yo casi tengo cuatro años que salí, tres y medio, en ese momento había casi 17 mil alumnos, 400 profesores de carrera, dos mil y pico de profesores y profesoras de asignatura, y mil trabajadores, con siete carreras diferentes, en el área de la salud y el ambiente, pero diferentes. Yo soy bióloga, y cuando yo me había movido en el ámbito de la biología, con biólogos, y ahí llegué, y empezar a trabajar, y arreglar problemas, y sentarse con estructuras, a veces diferentes, mentales, con los psicólogos, por ejemplo, o con las enfermeras, las enfermeras, con los médicos, las médicas. Es algo que yo creo que a mí me hizo crecer mucho. A mí Iztacala me dio mucha cancha, me dio mucha seguridad, y yo le agradezco mucho. Yo nunca me he arrepentido de haberme quedado en Iztacala. Yo creo que fue quizá una de las mejores decisiones de mi vida. Es un bagaje distinto. Es un bagaje, pero es muy rico. Los chicos llegan, pues, de la zona del norte de la, ¿cómo se llama?, de la ciudad. Llegan de lugares bravos, y los chicos requieren apoyo, requieren atención, requieren ser escuchados, ¿no? Entonces, ellos nos enseñan mucho, y así es como yo crecí después, muy crecí, me refiero académicamente, pero también en entender las entrañas de la universidad, y después, acabando mi periodo como rectora, como directora, el rector me trajo acá a la Coordinación General de Estudios de Postgrado, y estuve, yo empecé con la pandemia, y entonces mi aprendizaje fue en línea, y fue complicado, pero me encanta el postgrado, el postgrado es un área de la universidad muy bella, y como que uno sueña muchas cosas ahí, es otro ambiente. Estuve muy poco tiempo, estuve año y medio, porque después el rector me pidió que viniera aquí a la Secretaría de Desarrollo Institucional, apoyarle, y hacer varias cosas en el ámbito del desarrollo institucional, y yo, como digo, yo ya le di la vuelta a la manzana, a la universidad, conozco instituto, conozco facultad multidisciplinaria, el postgrado, estar cerca aquí del rector en la Secretaría, pues, a mí me parece que me da un plus en el conocimiento de la UNAM, aunque siempre voy a decirlo que a la UNAM nunca se le acaba de conocer. Claro. Es casi imposible de conocer. Y además creo, yo creo en la educación gratuita, pública, creo de todo corazón, y lo he visto, yo soy parte de eso, aunque yo no estudié mi licenciatura en la universidad, la estudié en una universidad pública, en la UAM Iztapalapa, yo soy ferviente creyente de que la educación pública es importantísima en este país, y tenemos que defenderla con todo. Claro. Quiero preguntarle, digamos, ¿cómo ve que se ha atendido el problema de la violencia de género? Y si piensa que hay una deuda aún, pues, con estas personas que han denunciado estos casos, e incluso si usted tiene alguna propuesta al respecto, porque es un tema que al final ha afectado, pues, a estudiantes principalmente, pero también a la UNAM, porque, pues, es un, es un, este, es muy visible, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es un problema grave, no de la UNAM, de este país, y me atrevo a decir que del mundo. Y en la UNAM sí se ha hecho mucho, ha habido intentos, se formó la Coordinación de Igualdad de Género, la Defensoría, muy encaminada a apoyar estas cosas, se han hecho muchísimas actividades educativas, de difusión, yo creo que se ha avanzado mucho, pero la deuda es grande, la deuda es grande, nos falta mucho, yo creo que nos falta mucho por aprender como mujeres, pero también como hombres. Hay, hay cosas, los que somos más viejos como yo, hay cosas que, o actitudes que se podían hacer, o se podían decir, hace unos años que ahora son totalmente inconcebibles y no pueden pasar, y de repente se nos, se nos olvida y hay que estar recordando. Yo creo que la deuda la seguimos teniendo con las mujeres, con las mujeres que han sido violentadas de alguna manera, y yo sí tengo una propuesta muy concreta, yo soy, yo soy de pie, yo soy, yo seré una rectora de pie, porque, porque, ahorita le cuento, pero, pero déjeme decirle, yo creo que muchas de las respuestas en esta vida son las más pragmáticas, las más, no tenemos que, a veces, descubrir el hilo negro, sino conocer el problema, y yo creo, habiendo estado en la fe destacada, habiendo visto ese problema en carne viva y habiendo tenido que enfrentarlo, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en esta universidad es utilizar todo ese bagaje de información que tienen expertas y expertos en el tema de lo que pasa, la parte normativa, que también he aprendido mucho, porque hemos aprendido todo, pero ponerlo al alcance de las entidades, tenemos que capacitar a nuestra gente, nuestras propias entidades, o sea, no es posible que alguien que está en Fesco o Titlán, o que está en otra parte, y haya un problema de violencia, de cualquier tipo, no solamente de género, sino de cualquier tipo, no tenga, no pueda tener en su propia entidad, la contención inicial, el apoyo inicial, eso es muy importante. Y no hay todavía. En algunos lo hay, y lo hay muy bien hecho, yo quiero decir que en esta cálula lo tenemos muy bien puesto, pero no en todos lados, y tenemos que aprender, y nos tienen que capacitar, pero no en una cosa ahí, de una cosa muy sofisticada y con teoría, eso no, eso que lo hagan quien hace investigación, y que bueno, yo no tengo nada en contra de eso, pero necesitamos algo práctico que nos digan, esto pasa, este es el paso uno, este es el paso dos, y cómo entramos a la contención inicial. Y después de la contención inicial, cómo salimos, y seguimos el proceso de acuerdo a la normatividad, pero cuando alguien está lastimado de alguna manera, y no solamente de ese tipo, lo que necesita es alguien que le ayude inmediatamente, y eso es a lo que yo quiero llegar. Eso es lo que a usted le gustaría, pero ese sería un aspecto, ¿qué otros aspectos, ya que lo abordó, propone usted, qué fortalezas y debilidades ve en la UNAM, que se puedan atender en una gestión, o incluso dos, de un posible rectorado suyo, pero, ¿cuáles son estas propuestas que tienen para estas fortalezas y debilidades? ¿Cuál es el diagnóstico de la UNAM y qué se puede hacer? En general, no, bueno, fortalezas, al final la primera es la gente, o sea, si nosotros no tuviéramos la gente que tenemos, y me refiero a los trabajadores, a los académicos de primer nivel que tenemos, porque tenemos muchos problemas, como todos tenemos problemas, pero yo le quiero decir, por algo somos la universidad más importante de este país, por algo somos la universidad 93 en el mundo, no lo decimos nosotros, lo dicen los rankings internacionales, entonces algo debemos estar haciendo bien, pero sí, fortalezas es la gente, nuestro capital de recursos humanos es importantísimo, nuestros alumnos, yo quiero decirle que nuestros alumnos, por supuesto son el corazón de la universidad, y creo que ellos juegan un papel importante, y nos hacen recordar todo el tiempo que ellos son el corazón, y que tenemos que atenderlos. La universidad tiene, y por supuesto una parte importantísima de la universidad es nuestra autonomía, que es lo que nos permite movernos de una manera articulada, que nos permite decidir nuestros planes de estudio, que nos permite regirnos, organizarnos, discutir, tenemos cientos de grupos, de órganos colegiados, que van, digamos, arropando a la universidad para tomar las decisiones, todo mundo cree, mucha gente cree que el rector de a dedazo decide todo, no es cierto, o sea, los grupos, yo acabo de, no yo, un grupo acabamos de proponer al consejo universitario, un reglamento nuevo, para la elaboración de planes y programas de estudio, y yo pasé por ocho órganos colegiados, mi grupo que lo propusimos, y todos ellos lo cuestionan, y todos ellos le dicen que esto está mal, y uno tiene que defender, entonces, esa autonomía, esa manera de que nosotros nos podemos autorregular, y que somos lo suficiente maduros para hacerlo, creo que es la fortaleza mayor, junto con nuestra gente. Claro, qué debilidades ve, por ejemplo, he visto que ha habido, quien dice que la COVID dejó secuelas, que aún se sienten entre los estudiantes, qué otros problemas ve, bueno, este tema de violencia de género es uno, pero no sé si todavía vea inseguridad, si todavía faltan estos recursos, y esa no es una debilidad de la UNAM, pero al final depende de pronto, ¿qué ve usted? Mire, la COVID es una tragedia, un evento terrible, que le pegó otra vez a todo el mundo, y nosotros no estamos excluidos, tenemos, esto implicó problemas, secuelas físicas, secuelas mentales, no solamente de alumnos, sino de trabajadores y académicos, pero también problemas educativos, estamos paleando un poco, poco a poco, esto es un proceso que va a ir saliendo paulatinamente, y lo tenemos que hacer con cuidados muy particulares, se empezaron a hacer, pero yo insisto en mi proyecto de trabajo, que tenemos que hacer un plan integral, yo le llamo de regularización de alumnos, ¿por qué? porque se perdieron muchas cosas en el camino, no fue normal, y esa regularización se puede hacer, nosotros hicimos una cosa así, en más pequeño, en esta cala, y pudimos subir los niveles de la eficiencia terminal, y la eficiencia de egreso, y lo más importante, reducimos el abandono y el rezago escolar, si se puede, con la ayuda de los profesores se puede hacer, esos son de los profesores y las profesoras, pero hay otro que es importante, y que tiene que ver con la seguridad, la seguridad es otro lastre que tenemos, y otra vez, no lo tenemos nada más en la UNAM, si no lo tenemos en el país, y basta ver las noticias diariamente, de todo lo que pasa, se ha caminado otra vez mucho, pero otra vez es como lo de género, es un camino, que yo no sé si alguna vez vamos a alcanzar a concluir, pero que tenemos que estar empujando, con el trabajo que se hace aquí, de vigilancia, con la manera en que, todo lo que tiene que ver con iluminación, botones de pánico, pero todo el trabajo, digamos, interno de vigilar, de no tener lugares, donde se pueda hacer grupos, puede haber grupos de narcomenudeo, esto es un trabajo, digamos, muy complicado, que tenemos que ahondar, y que tenemos que revisar, con mucho cuidado, y déjeme decirle, un tercero importante, siempre será el presupuesto, usted lo sabe, o sea, tenemos, cada año nos estamos mordiendo los dedos, tratando de ver cuánto presupuesto nos van a dar, no nos ha ido mal a nosotros el presupuesto, yo creo que no nos podemos quejar, no nos han aumentado, el presupuesto federal ha aumentado, no significativamente, pero ha aumentado, lo que pasa es que la inflación también ha sido fuerte, entonces esto nos baja el, digamos que el poder adquisitivo, y entonces aquí entramos a una cosa que es muy importante, que son las prioridades que tiene que tomar, decidir quien decide, de qué es lo importante, es como en una casa, tenemos varios problemas, pero tenemos que decir, bueno, pues a mí me alcanza, aparezco los tres que son los más importantes, y después haré los siguientes, esos son quizá los puntos que tenemos de debilidades, pero que son, no son de la UNAM, son de este país. Claro, ver riesgo en, aunque usted, bueno, creo que no sirve para retomar lo que decía hace rato, que es un proceso, bueno, académico, más que político, sin embargo, sí ha habido, por ejemplo, críticas del presidente López Obrador, hubo una iniciativa para abrir el proceso de designación, y sabemos que también hay partidos que, pues, tienen simpatizantes aquí, no solo de uno, sino de varios, ¿ve algún posible riesgo de que esta politización, afecte el proceso, o incluso de cara a la elección presidencial, cause turbulencias en la UNAM? Mire, no tengo bolita mágica, pero yo, yo quiero decir que, pues en la UNAM estamos acostumbrados, a que, a que se nos critique, nosotros mismos lo hacemos, entre nosotros mismos nos criticamos y debatimos, esa parte no nos, a nosotros no nos afecta, el presidente de la república fue muy claro en decir que él nos iba a meter en el proceso, y entonces yo le creo, y creo que vamos a caminar como buenos académicos que somos, como gente seria y bien intencionada en un proceso, que está delineado por nuestra propia ley orgánica y por nuestros propios lineamientos, y claro va a haber cosas y va a haber discusiones y va a haber puntos de vista diferentes, porque pensamos diferentes y eso a mí me da mucho gusto, tenemos ópticas diferentes porque nuestra experiencia de quienes vamos a participar, pues es bien variada, ¿no? yo me considero que soy de las personas que quiere participar, que vengo desde abajo, porque yo vengo de Iztapalapa, para el mundo, y yo crecí en un ambiente muy pobre, con padres que tenía, mi madre tenía primaria, mi padre secundaria, y que fueron gente de mucho trabajo, ¿no? que nos ayudaron a todos a tener una carrera, pero, y trabajo desde los 15 años, entonces, los puntos de vista de los diferentes actores, pues tienen que ser diferentes, y yo creo que es bienvenida la diversidad de formas de pensar, pero yo considero que sí va a haber puntos de vista diferentes, pero yo no veo que haya un, espero que no haya un problema grave que atore el proceso, si usted, ustedes, yo sé que ustedes universitarios de la UNAM, y si usted recuerda, este tipo de cosas pasan cada vez que hay proceso de cambio de rectoría, entonces, tampoco nos sorprende mucho, pero bienvenida la diversidad y las diferentes formas de pensar. Claro. ¿Cómo se siente ante la posibilidad de convertirse en la primera rectora? Me siento muy comprometida, me siento con muchas ganas de demostrar que las mujeres, en equipo con mujeres y hombres, podemos hacer muchas cosas, yo creo que sí llegó el momento de que tengamos una mujer rectora, creo que cumplo con, no los requisitos de papel, sino los requisitos de experiencia, de carácter, de conocimiento de la universidad, y de la camiseta bien puesta de la universidad, yo creo que lo puedo hacer, me da, de repente, se me apachurra un poco el corazón, porque es, porque soy ser humano, pero, voy por eso, voy en serio. ¿Y ve a la UNAM preparada para esto? Claro que sí, sí la veo, hay muchos grupos, que están, de hecho, tengo personas que se han acercado a mí, que yo no conozco, y no solamente mujeres, sino hombres, diciéndome, Patricia, te conocemos por tu trayectoria, nos gustaría apoyarte, y yo a todo mundo le digo, porque yo no creo en las cargadas, a ver quién jala más gente, para que hable con la Junta de Gobierno, eso no sirve, yo lo que les digo, el que tenga ganas de apoyarme, porque cree en mi proyecto, y cree en mí, adelante, yo sí creo que lo puedo hacer. Finalmente, ahora que para concluir, ¿cree que en la UNAM, bueno, sobre todo las autoridades, usted que fue directora de Iztacala, ha faltado una mejor atención, para las escuelas periféricas, las Enebs, ahora FES, este tema de seguridad, me llamó la atención, porque por ejemplo, Aragón se dice, que pues hay mucha inseguridad, ¿no? Y usted buscaría revertir eso, ¿tiene alguna propuesta? Sí, sí hay, sí hay problemas graves de seguridad, yo los viví, durante mi gestión, a mí me tocó acompañar, a chicos y a chicas, al hospital, porque los asaltaban, les picaron con un picayelo, un balazo, una chica, no en Iztacala, sino en el, nunca es en Iztacala, es en el trayecto, este, la asesinaron, o sea, me tocó un poco de todo, ¿no? Pero estudiante. Estudiantes todos, todos estudiantes, entonces, hubo alguna maestra, que también la asaltaron, pero más estudiantes, porque van en el, en el, en el transporte público, y bueno, Iztacala está, casi en el límite, entre la Ciudad de México, y el Estado de México, y ese, esa frontera a veces se vuelve muy difusa, en quien la atiende, este, yo creo que se tiene que trabajar, muy duro, con, primero con un programa, de alertamiento a los jóvenes, de que haga las cosas, que se cuide, a mí me preocupa mucho, yo lo decía siempre, los chicos se ponen los audífonos, andan con el celular, caminan, y no están alertas, ¿no? Y después a veces traen la computadora, así como si fuera, este, canasta, y entonces son fáciles, de, de, de robar, de agredir, no, no están alerta, no salen en grupos, no se cuidan, son blancos, son blancos fáciles, y eso es una parte, pero, yo creo que hay un trabajo, muy importante, que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso de las FES, con las autoridades municipales, estatales, y por supuesto federales, hay que hablar con ellos, con las altas autoridades, y decir, necesitamos apoyo, necesitamos esto, necesitamos que nos quiten los bares de ahí, hay que hacer un trabajo muy intensivo, que se hace, pero yo creo que es de lo que siempre se tiene que estar haciendo. Claro, muy bien, algo final para la comunidad, porque, este, ¿qué apoyos buscará? ¿Se reunirá con personas? Yo me voy a reunir con quien quiera reunirse conmigo, si me invitan, yo iré con mucho gusto, yo estoy abierta a platicar con todos, mientras sea en el ámbito del respeto, y yo voy con todo, y creo que tengo todas las herramientas para ser rectora, gracias.